Adha Yoga Anushasanam www.desenredaelhilo.com Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. En el episodio de hoy, Yoga Sutra 1.12 Práctica y desapego El Sutra 12 en el capítulo 1 dice La integración, Samadhi, resulta de la práctica, abhyaasa y el desapego. Vairagya Después de enumerar y explicar los cinco tipos de actividades internas, Patanjali ahora ofrece un método para neutralizarlas. El método es un enfoque doble para regular tus maneras de ser. Sirve como un recordatorio de que el yoga es un baile dinámico que articula principios opuestos, creando un buen equilibrio entre ser y hacer. Este es un tema generalizado en el Yoga Sutra, que aparece nuevamente en las sugerencias para superar los obstáculos más adelante en este capítulo. Aparece también en la definición de postura en el capítulo 2, así como en la definición de concentración, dharana y meditación, dhyana en el capítulo 3. El verso 1.3 indica que aquietar tus maneras de ser te permite encarnar tu verdadera naturaleza. Esa verdadera naturaleza se caracteriza por un equilibrio dinámico entre tus diferentes aspectos. Esto está presente en toda la naturaleza. Por ejemplo, un árbol no puede sobrevivir si no hay equilibrio entre sus ramas estirándose hacia el cielo y sus raíces adentrándose en la tierra. Existe una armonía similar entre los aspectos complementarios de la respiración, donde la inhalación sería incompleta e ineficaz sin su correspondiente exhalación. En el proceso respiratorio, cada inspiración es un hacer que trae aire, mientras que cada expiración es un soltar que libera lo que el cuerpo ya no necesita. Nuestro organismo opera a través de muchos procesos complementarios como estos. Por ejemplo, cuando algunos músculos se acortan, otros músculos cercanos responden alargándose. Nuestro sistema nervioso balancea constantemente la orientación exterior del sistema nervioso simpático con la orientación interna del sistema nervioso parasimpático. En este sutra, Patanjali recomienda la estrategia de articular los procesos complementarios de la práctica, apjhyaasa y el desapego o vairagya, para avanzar hacia una integración profunda de todos los sistemas internos que lleva a vivir en armonía con todo lo que es. Esta estrategia combina hacer, practicar, apjhyaasa, con ser, soltar los apegos, vairagya. En la definición de yoga en el verso 1.2 En la definición de yoga en el verso 1.2 se introdujo la idea de autorregulación. La estrategia combinada sugerida en este verso ofrece un camino para la autorregulación. El primer paso es notar tus tendencias, las maneras de hacer vriptis mencionadas en 1.2 y explicadas en los sutras 1.5 a 1.11. Ten en cuenta que cualquier cosa que practicas, incluso lo que practicas de manera inconsciente, se fortalecerá. La práctica apjhyaasa es regresar continuamente a la presencia, prestando atención conscientemente al momento en que te encuentras. Las maneras de ser a menudo generarán distracciones, alejándote de la presencia. Cuando eso sucede, dejas de lado los apegos a las maneras de ser que te distraen. También abandonas los apegos a tus predicciones sobre los resultados de tus acciones y, por supuesto, dejas de juzgarte. Esto es el desapego, vairagya. Esta estrategia está encapsulada en una idea mencionada anteriormente. La práctica es regresar continuamente a la presencia sin forzar, sin forcejear, sin autojuzgamiento y con una actitud amistosa que traiga una sonrisa amable a tu rostro. La combinación de práctica y desapego se puede resumir como persistir suavemente. Esta estrategia es un enfoque práctico y efectivo para la autorregulación. Es una forma de elegir un equilibrio entre hacer y ser. La conciencia de tus propias tendencias, maneras de ser o vrittis hace que el proceso sea más fácil y más efectivo. De hecho, este es un proceso gradual de cultivar la sensibilidad a la retroalimentación interna y externa para determinar cuánto hacer y cuánto dejar de lado. La retroalimentación también indica si lo que estás haciendo está funcionando o no. Ten cuidado con la expectativa de que lo que funcionó antes debería volver a funcionar exactamente de la misma manera. Esto rara vez sucede. Quizás la única fórmula que funcione siempre sea ESTAR PRESENTE En términos prácticos, practicar Abhyaza es alinearte con tu capacidad de estar consciente, responder a la situación específica en la que te encuentras de la mayor manera que puedas y luego contentarte con los resultados, Vairagya, incluso cuando son diferentes de lo que planeaste o esperabas. Algunas preguntas para la contemplación y para aplicar estas ideas. ¿Qué estás practicando actualmente? De lo que estás practicando, ¿cuánto es consciente y cuánto inconsciente? ¿Cuáles son tus tendencias en lo que practicas? ¿Demasiado, muy poco o suficiente? ¿A qué estás apegado? ¿Te tomas a ti mismo con demasiada seriedad? ¿Cómo equilibras lo que haces con solo ser? ¿Hasta qué punto intentas manipular el mundo exterior para que coincida con tus planes? ¿Cómo sabes que has encontrado un punto de equilibrio entre ser y hacer? Como de costumbre, puedes explorar con curiosidad la experiencia directa de cantar este sutra. Puedes elegir cantar la versión tradicional. Aphyasa Vairagya Pyam Tan Nirodha O puedes cantar cada palabra individualmente. Aphyasa Vairagya Pyam Tan Nirodha 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 Aphyasa Vairagya Pyam Aphyasa Vairagya Pyam Aphyasa Vairagya Pyam Tan Nirodha Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos explorando cada sutra individualmente. El próximo es el sutra número 13 en el capítulo 1. Por favor, recuerda que puedes encontrar más información en desenredaelhilo.com. Apreciaría si puedes compartir este podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Namasté. Y y y y y Gracias.